Como veis, ya el agua está casi claro, pero aún sale un poquito oscuro. Quiere decir que las voy a dejar un día más. Pero así tiene que ir saliendo el agua para luego poderlas curar. Pero vamos, ya las he probado yo y ya están dulces. Pero les voy a dejar un día más para que suelten un poco más de la sosa. ¡Gracias!